Se ha puesto viejo sin cuentos Lleva sus años contentos, pero le pesa la vida Su tiempo es de anochecida sobre estos pagos sureros Ceniza de un trafoguero con poca brasa encendida Cuando me pongo a pensar, lo veo por los senderos En el pescante carrero, silbando sin descansar Hoy tiene que desatar, porque el viaje no es eterno Errecherones sin gobierno, son los años que han pasado Tras los huesos no he dejado, dejo así, ochenta inviernos Por donde andará su chat, cargada de vocaciones Que antes deshizo terrones Y marca huesa en las matas Y le ha gastado la alpargata Que supo frenarla al vuelo Y al verlo como un abuelo Con las vistas ya cansadas Se me hace que su mirada Busca los rumbos del cielo Con las vistas ya cansadas Mi amigo, Pedro, servando Hombre de campo, carrero Que de viejo cuerpo estero Pa' no vivir estorbando Me gustaría que cuando Te vayas pa' descansar Mirarte otra vez pasar Como en los tiempos primeros Apurando al cadenero Para el gusto De no aflojar Cuatro Cuatro Gracias por ver el video